La hora televidente, buenas noches. Aunque no es nuevo, en esta temporada se incrementan más los fraudes a través de los portales web. A través de internet, básicamente, nosotros conocimos también la historia de una persona que realizó varias compras a través de uno de estos portales y fue estafada. En el siguiente informe le entregamos recomendaciones para que usted no sea víctima de los inescrupulosos. No caigan las redes de los ciberpiratas. En esta época del año, los ladrones están al acecho en las calles, pero también en los medios virtuales. Estas son algunas de las modalidades que utilizan los inescrupulosos. La clonación de portales hoy en día ya viene a ser uno de los ataques conocidos. Generalmente, cuando hacen un ataque de esos, utilizan un correo electrónico o una página falsa. El atacante guarda los datos y luego los utiliza para autenticarse en la página original. Principalmente cuando se entra a un portal web, dejan grabados sus datos personales. Si la máquina llega a ser comprometida, es decir, si la máquina se infecta de un virus, usted compra software pirata y este software permite que se acceda a la máquina o usted presta a su equipo, pues esa información va a quedar resguardada en el equipo y va a ser utilizada por otras personas. Estos consejos le pueden servir al momento de realizar transacciones a través de la web. Uno, pues sus tarjetas personales son suyas personales. Sus datos se quedan en la tarjeta, no los pongan en ninguna parte. Segundo, en los portales web, como lo mencionabas, es importante que usted no deje almacenada la información. Y más aún si el equipo no es suyo. Tercero, si usted compra software en su computador, que sea software legal. Cablenoticias conoció otro método de engaño que se realiza a través de este medio. El fraude no se ejecuta directamente en la red, pero sí le abre la puerta. Fue por Facebook. Yo contacté con una persona que vive en Venezuela. Hice una consignación previa de 250 mil pesos para comprar unos frenos de bicicleta. Yo le di espera, le envié mis datos para que la persona me enviara a mi casa el producto. Y el producto, pasando el tiempo, no llegaba. La víctima, tras realizar el pago, nunca recibe la mercancía. Hay gente como yo que normalmente maneja las ventas por internet y uno espera recibir lo que da. Siempre desconfíe. Si hace compras en portales electrónicos, verifique que sean reconocidos. Mire la reputación del vendedor y en lo posible haga el pago contra entrega. Y tenga en cuenta esta recomendación. Si usted compra un software, específicamente un antivirus para su computador, trate de que sea legal. Con varios expertos que hablamos coincidieron en que los que son piratas abren puertas para virus que se alojan en su computador y posteriormente pueden conservar y pueden guardar toda su información personal. Esa es la información que a esta hora registramos desde el centro de Bogotá. Camilo Jiménez, Cable Noticias.